Bueno, hoy nos hemos venido hasta el tabanco El Guitarrón para hablar de un proyecto nuevo que está teniendo lugar aquí en Jerez. Se trata de una escuela compañía de teatro que se llama La Gorgona y que comenzó el año pasado con el objetivo de sacar a relucir a los artistas que tiene Jerez, que hay mucho. Muchísimo. Muchísimo. Yo me encuentro con Isabel Martínez, ella es actriz y la directora de esta escuela compañía. Muy buena. Muy buenas, ¿qué tal? Encantada porque quiero que me cuente un poquito más los detalles, pero antes, si me lo permite, entre tú y yo, entre las dos, vamos a hablar un poquito de ti, porque tú eres directora, eres actriz, eres principalmente la profesora, bueno, de estas personas que están ahí contigo y hay que decir que tú estudiaste tres años en Madrid de arte dramático, ¿no? Isabel, luego te especializaste en teatro cabaret y bueno, con ello seguiste una gira, te metiste tiene una compañía ahí, has hecho bastante, bastante explicaciones. Sí, sí, tuvimos dos años en Madrid, después nos fuimos a Roma, estuvimos en un festival y la verdad que muy bien, tuvimos muy buena acogida, tuvimos muchísimo tiempo y nada, y muy contenta, la verdad, muy bien, muy bien. Tú eres de San Fernando, eres isleña, eres isleña, hombre, pero bueno, estás aquí en Jereda, también te vives aquí, vives aquí, y aquí es donde ha empezado a gestarse ese proyecto, ¿no? De la Gorgona, que quiero que me cuenten más detalle, ¿en qué consiste? Pues ya te digo, es una escuela, vamos, el año pasado empecé, había mucha gente alrededor mío que me decía, ay, ¿sabes por qué no das clases que tú sabes mucho? Y aquí hay muchas, hay varias escuelas, hay mucha gente buscando y no encuentran su sitio, porque bueno, no es que una sea mala ni buena ni nada, pero que cada uno tiene unas técnicas de trabajar, y dije, bueno, ¿por qué no, no? Si estoy aquí, yo de vez en cuando hago cosas de actrío, de bailarina, y me gustaría, ¿no? Compartir todas esas técnicas. Con gente que lo tiene dentro. Claro, que yo veía mucha gente con mucho talento y que no, es que no sé, es que he probado aquí, es que he probado allí, es que no me atrevo, es que... Y dije, bueno, pues yo voy a intentarlo también, si yo puedo, me he formado y... Y es capaz de hacerlo, ¿no? De, bueno, de dar todo lo tuyo a esas personas. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Por eso digo, bueno, si estoy aquí en Jerez, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y además con todo el arte que hay aquí. Bueno, eso comenzó el año pasado, esta idea, ¿no? Ahora mismo tú sola. Sí, ahora mismo yo sola. ¿No? Pero tienes dos cursos, ¿ya? Cuéntame. Sí, tengo dos niveles. Varios alumnos, ¿eh? Bastante. Tengo dos niveles, los que ya estuvieron el año pasado conmigo y tienen algo más de experiencia, que han estado en otras escuelas o que han hecho algunas cosillas por ahí, están en el nivel 2. Estamos haciendo, estamos montando una obra de Miguel Miura, Maribel y la extraña familia, con el que esperamos, pues, hacer la presentación y después, pues, moverlo ya por varios sitios porque son gente que tienen bastante nivel ya. ¿Cuándo va a ser ese estreno, no, esa presentación oficial? Todavía no podemos decirlo ya, quedaremos otro día y ya os lo digo. Ya os lo anunciáis, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero también hay otro nivel, ¿no? Que los alumnos que están en primero, que, bueno, a mí no me da vergüenza decirlo, que yo, de teatro, no, pues, no, actriz, no, no lo sé. Si yo, por ejemplo, quisiera, ahí es donde, ¿no? Me metería. Ahí es donde deberíamos. Hay gente que no ha hecho absolutamente nada de teatro. Nada, no tienen ningún tipo de experiencia de teatro. Vienen vírgenes totalmente, pero, uh, al lorito, ¿eh? Porque vienen con una energía y con una valentía y una... que en cada clase te dejan con la boca abierta porque le dicen, bueno, cógeme este texto y hazme como tú crees que debería de ser. Y son propuestas súper valientes, súper, súper valientes. Salen corriendo, gritan, no se quedan a medio gas, sino que dicen... Lo dan todo. Lo doy todo, lo doy todo, todo y... y dices, madre mía, si estás ahora en primero, con esta energía y esta fuerza y estas ganas, cuando lleguemos a segundo vamos a hacer maravillas. Son gente con mucho talento. Además, no hay ni uno que diga, este va un poquito flojillo. No, no, no. Todos, todos, tanto segundo como primero. Impresionante. No son tampoco grupos muy grandes. Y eso también es bueno, porque también, ¿no? Te dedicas mucho... lo puedes ser un poco más individualizado, ¿no? Sí, en primero, sobre todo, es muy trabajo individual, porque quiero coger a cada uno, quiero enseñarle cómo... bueno, primero empezamos con improvisaciones, juegos, porque básicamente eso es lo que es el teatro, jugar. Hay que pasarlo bien siempre que se hace teatro. Vale, sí, sí. Y empezamos, pues eso, con muchos juegos. Luego, yo les digo a ellos que cojan un texto, que a ellos les guste, que ellos sientan, que se diviertan o que les recuerde algo, que les apetezca trabajar con él. Y les enseño, pues, cómo coger un texto, dividirlo, darle la emoción, darle los colores, el movimiento, darle vida. Y después vamos a meternos en un personaje, vamos a construir ese personaje, a crearlo. Son textos, cada uno elige, ¿no? El texto que... El primer año, sí. El primer año les doy más libertad. Bueno, pero también es difícil, porque el hecho de que tú vengas sin saber nada de teatro y de repente tú trabajes sobre un texto, claro, siempre al gusto, ¿no? Digamos, del alumno. Pero enfrentarse solo, ese miedo ellos lo tienen, a mí me daría respeto. Por ahora a mí no hay ninguno que me haya dicho que le dé miedo. Ellos, que va, al revés, son... Vamos, y tanto el año pasado con mis chicos de segundo como en primero, nadie tiene miedo, pero también creo que es bueno que al principio se trabaje un poco solo, porque no te distraes con otra persona, también tú ves si tienes esa energía para salir, nadie tampoco te echa abajo tu trabajo, vamos, sin quererlo incluso, ¿no? A lo mejor a tu compañero se le va el texto y en primero tampoco tienes esa destreza de venga, vamos a ir al paso, ¿no? Claro, claro que sí. Y también pues tienes, puedes coger a una persona individual y trabajar con esa persona y decir, bueno, tú tienes esto bueno, vamos a potenciarlo, ¿te cuesta esto? Vamos a trabajarlo para que cada vez sea menos, pero sobre todo potenciarlo bueno. Entonces es un trabajo muchísimo más individualizado, aparte de ser poca gente. Y sobre todo, bueno, ese miedo de, ah, voy a salir yo sola al escenario, lo trabajo mucho. Yo, si no vas a pasarlo bien, mejor esperamos a más tiempo, hasta que tú estés bien. Los nervios son una cosa buena, es una cosa natural en el teatro, en el actor y yo te voy a dar todas las herramientas para que cuando subas a ese escenario te lo pases bien y sientas seguridad con tu texto. Porque claro, nosotros trabajamos muchísimo, muchísimo y otra vez y otra vez y otra vez. Lo machacamos hasta que cuando todo está ya bien listo, está perfecto, ahora, yo siempre les digo, ahora haced lo que os dé la gana. O sea, ahora haced lo que, porque de ahí se sacan las joyas. Exactamente, ahí va yo. Los alumnos son la joya, es decir, ya te vienen dadas y tú lo que haces es pulirla, ¿no? Dale las técnicas para que luzcan mejor. Sí, yo le doy un poquito de bajo y le saca brillo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el perfil de tus alumnos? No sé si son gente de Jerez, gente de la provincia, me comentabas antes fuera de cámara que venía incluso un chico de Málaga. ¿Y a quién crees, Sara, que nos está viendo mucha gente, a quién crees que va dirigido, puede ir dirigido? A gente que quiera probar, que tenga ganas, que siempre haya querido hacerlo y nunca se ha atrevido o que no haya encontrado la escuela, el momento, la técnica, la técnica, porque hay muchas técnicas y a cada uno le funciona una. No hay ni malas ni buenas, cada uno tiene su técnica. Yo me gusta mucho la danza, me gusta mucho el cuerpo, me gusta mucho la expresión corporal. Ah, también mucho con eso. Sí, trabajo muchísimo. De hecho, por eso nosotros presentamos la escuela como La Gorgona Teatro y Danza. También, pues, tengo una compañera que no está metida dentro del proyecto, pero me ayuda muchísimo, que ella es bailarina, Marina, te mando un besazo. Y ella siempre, pues, me aconseja, de vez en cuando a ella viene, nos da una clasecita a todos, porque yo soy la primera que aprendo muchísimo de los alumnos y de mis compañeros. De hecho, creo que con Marina es con la que, bueno, actualmente trabajas, ¿no?, en otro proyecto, un tributo a David Bowie. Sí. Claro, y bueno, también decías, ¿no?, que precisamente, pues, de ella, también de tus alumnos, pues, vas cogiendo quizás ideas que después, bueno, utilizas para ti misma, ¿no?, para tu trabajo. Por supuesto, por supuesto, sí, 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 y además es un gusto, vamos, yo sé que todos los que van a venir van a ser buenos, pero es que es un gustazo trabajar con mis alumnos, porque eso tienen muchísima energía. Además, nosotros es un poco, vamos a lo que surge, si nos surge la oportunidad de trabajar algo muy interesante, ¿no? Yo trabajo en, doy las clases los lunes en la bodega de La Plaza Quemar. Ahí va yo también, claro, ahí va yo también, que me dijeras dónde, porque, claro, es un proyecto reciente, aún, bueno, pues, a lo mejor no hay las instalaciones adecuadas, pero, bueno, que hay espacio para hacerlo. Sí, sí, y además muchísimo apoyo, yo tengo que agradecer mucho a la gente de Tras el Trapo, de la bodega de La Plaza Quemar, que me ceden su espacio los lunes para dar mis clases, me apoyan, me aconsejan, me dan energía cuando caigo un poquito, y los martes estoy también en la guarida del Ángel, que Mario es una persona encantadora y que está apostando mucho también, igual que el guitarrón, por el teatro aquí en Jerez. Programa mucho teatro, tiene muchas ganas de hacer cosas, siempre está... Apuestan por lo que es la cultura, sobre todo en Jerez, y por los jerezanos. Sí, 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 muchísimo, pero, claro, el teatro, ahora, gracias a, pues, a mucha gente que está aquí en Jerez, también dando, tiene también sus escuelas, tiene sus cursos, se está levantando mucho la escena de teatral y de cine, fíjate, tenemos aquí el Villa Marta que... Gracias a Dios, sí, ¿no?, toquemos madera, pues, por ahora va a seguir adelante, ¿no? Claro, pero estando en una ciudad tan bonita y con un teatro tan bonito y que se le puede sacar tantos partidos, deberíamos de ser, vamos, me atrevo incluso, voy a ser atreída a decir, deberíamos de ser una de las capitales del teatro. Somos personas con muchísimo desparpajo, con muchísimo arte, con muchísimas ganas, con mucha energía y deberíamos de tener muchísimo más teatro. Efectivamente, más allá incluso de, bueno, de lo que es típico, lo tradicional, que a lo mejor la gente cuando piensa en Jerez piensa, ah, flamenco, pues no, es que también hay muchos jóvenes, actores que tienen eso ahí dentro de esa joya que hablábamos antes, ¿no? Y que, bueno, que también quieren ponerse las tablas de un escenario, ¿no?, para... Sí, vamos, yo estaba en Madrid y había muchísima gente del sur, de Málaga, de Jerez, tuve una compañera de Cádiz y eran buenísimos, que no es por despreciar a nadie, ¿no?, pero que, yo qué sé, que decías tú, y en Andalucía, sí, en Sevilla, en Málaga, pero, digo yo, Jolín, Jerez, con la potencia que hay aquí en Jerez, pues yo lo voy a aprovechar. Hombre, claro. Además, me gusta que digas eso, porque precisamente lo dice una persona, que, bueno, que es de cerca, ¿no?, es leña, pero, hombre, que le gusta Jerez, entiendo también, ¿no? Sí, me encanta, me encanta Jerez y me gusta mucho la gente de Jerez y, bueno, hombre, yo, mi corazón está en Jerez ahora mismo. Ahora mismo, de hecho, vives aquí. Claro, claro. Pero, claro, yo, y, bueno, y no solo de Jerez, ya te digo, tengo dos alumnas que vienen de San José, y alumno que viene de Málaga, y mucha gente, hay mucha gente de Sevilla que también me pregunta, pero creo que es un sitio muy bueno. Hay mucha gente que siempre me ha dicho, ah, vete al puerto, vete a otro sitio. No, no, ¿por qué? Aquí está bien, aquí se puede hacer muy bien. Oye, a mí me gustaría resaltar, por si hay alguien que nos está viendo y está interesado, ya has dicho que los lunes trabajas con, bueno, allí en la Plaza de la Quemada, en la bodega, en el sitio que tiene la compañía Tras el Trapo, pero también los miércoles, los martes, perdona, también estás con el otro grupo. Sí, estoy en la guarida de la gente. Entonces, me gustaría que dijeran las horas, por si hay alguien que, interesado, pues que a lo mejor dice, oye, me quiero pasar a ver cómo, ¿no?, cómo trabajan y... Sí, pues mira, los lunes, yo, la clase que tengo ya cerrada son de ocho y media a diez y media. Pero, aprovechad, que vamos a abrir ahora, cuando empiece enero, unas clases de seis a ocho. Los lunes también allí, en la Plaza de la Quemada. Y los miércoles, por ahora, solo tengo esa hora, que son de siete y media a nueve y media. Que son gente un poquito más experimentada. Pero, vamos, que todavía hay hueco, ¿eh?, si alguien quiere entrar. Y además, que tienen esos propósitos, esos de año nuevo, ¿no?, que la gente dice que tiene aquí clavado una espinita, pues me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Pues para la gente que quiera aprender a hacer teatro, expresar lo mejor de sí mismo, pues bueno, aquí está Isabel y la escuela, la compañía La Gorgona. Sí, sí. Que, bueno, no sé cómo pueden contactar contigo, aparte de, bueno, de estos lunes y los martes. Estamos en el Facebook, La Gorgona Teatro y Danza. Por ahí, porque por ahora no tenemos página. Por ahora, por redes sociales. Sí, bueno, vamos a hacer otra tirada de carteles, que las veréis por ahí por Jerez, así que estar atentos. Atentos. Y, nada, en la página, bueno, en la página de Facebook está mi número de teléfono, se me puede escribir yo con texto enseguida, porque siempre estoy ahí conectada, para los futuros actores que quieran estar ahí. Y eso pasándose también a cualquiera de las dos horas que he dicho, por cualquiera de los dos sitios. Y cuando me veáis por ahí por la calle, pues también me lo puedo decir. Para quedarse bien con su cara, me enfocada bien, ¿no?, para que se te conozca y se te reconozca. Muchísimas gracias, Isabel. Un gusto hablar contigo. Y, bueno, dar a conocer un poquito más esos nuevos proyectos, bueno, pues que se gestan aquí en Jerez. Sí, sí, hay que... Voy a aprovechar, porque también aquí en El Guitarrón, a partir de enero, vamos a hacer monólogos, vamos a hacer microteatros, vamos a hacer clases abiertas de improvisación, para que el público pueda participar, pueda degustar un poquillo esa adrenalina de hacer algo de teatro improvisado. O sea, que a lo mejor que me aparezca por aquí en El Guitarrón, para tomarse algo, de repente se puede encontrar que puede ser el actor principal. Exactamente, puede subir ahí y liar la parda con nosotros. ¿Qué es? ¿A partir de cuándo va a ser eso? Pues a partir de enero, creo que va a ser cuando empecemos, y ya en Tras el Trapo también estaremos actuando, y en la Guardia del Ángel también haremos muchas cositas, son ahora mismo nuestros tres centros... Proyecto Guardado, vamos al 2017. Prepararos porque venimos fuerte, fuerte, vamos. Fuerte, fuerte. Oye, pues Isabel, lo vamos a brindar por ese nuevo proyecto. Muchas gracias a vosotros también. Gracias.